hola qué tal amigos espero que estén muy pero muy pero muy bien cómo están cómo les ha ido qué tal la escuela en línea les ha gustado qué tal a los que no están estudiando y que bueno realmente están haciendo sus cosas pues vamos a empezar con esto que es el farm town de roblox aquí recojo mis manzanitas y aquí vamos a aprender un poco de lo que se trata este juego tan bonito está divertido está entretenido tiene semillas tiene de todo así que vamos a comenzar con este hermoso juego y pues vamos a ver qué vamos a ver qué vamos a ver les voy a mostrar algunas cositas bueno esto yo ya lo tengo hecho como podrán ver ya tengo rato jugando no mucho pero sí tengo bastantito ya de rato jugando a esto y me gustó me gustó pero es un poco pesado el de hacer las casas ya saben hacer los picos esto fue de las primeras cosas que te dan construir tu casa ya le puse algunos muebles y tenemos también pues cuando te llega la actividad de lo que son a ver vamos a ver qué era ok miren primero antes que nada les voy a enseñar mi vaca esta marca fue lo segundo que vimos que fue el establo y luego para después de tener el establo tienes la vaca la vaca es un bebé ya para cuando es adolescente ya empieza a generar leche así que ya pueden ordeñar a su barca a partir de la adolescencia y ya cuando se hace adulta pues está nada más dando y dando y dando leche como si no hubiera un mañana entonces estoy persiguiendo a la vaca pues para que me dé leche para tener mis tarritos de leche y estos frascos o si frascos de leche bueno se consigue con se ordeña con una tina que venden en la tienda del tipo chismoso de siempre que se cree el dueño del pueblo verdad si le digo yo se cree el dueño del pueblo porque tenemos que ir con él porque tengo que ir con él para que me explique todo bueno se necesitan 40 frascos de leche hay que vender 40 justo juntar 40 frascos de leche para venderlos y ya sacar un dinerillo por ahí nada más les digo así aquí se le pone la comida a la vaca en el establo te piden esto el comedero y lo que es la cama de la vaca entonces tengo muchas cositas que hacer la vaca siempre tiene que estar bien alimentada para que esté pues dando leche aquí bueno aquí agarro más manzanitas porque pues aquí mi hermana me regaló esos arbolitos de manzana quedan muchas manzanas a diario entonces cada manzana cuesta uno de del dinerito este de los gol no que del cual gol coin eso no de bueno del dinerillo que tienen ahí el juego y pues así pues ya tengo que 142 me pagarían miren aquí está este este instrumento es para arar la tierra con esto vas a dar la tierra verdad para poner tus semillitas y no importa con este otro es cuando plantas algo pues agarra las plantas con eso y esta es la regaderita que la vas a llenar con el pozo de agua que tenemos aquí enfrente aquí lo llenas y pues ya es como que te pones a regar la tierra también tienes la suerte de tener estos que no me funcionan no sé por qué dejaron de funcionar si alguien sabe por favor dígamelo en los comentarios porque no quieren funcionar mis regaderas que deberían estar funcionando pero no están jalando entonces bueno también te puede ayudar que esté lloviendo si está lloviendo mucho mejor ya te ayudó la lluvia y las plantas crecen más rápido y bueno vamos a ver qué más les puedo mostrar este hornito este hornito se pueden hacer muchas cosas se hacen barras ya sea de metal barras de oro aquí están todas las barras que puedo formar con alguna mezcla algunas nada más se necesita el puro oro en este caso se tiene que tener carbón se pueden hacer estos picos y va subiendo de nivel el pico y vas teniendo mejores mejores de ellos verdad no sé qué se hace con los viejos no sé no sé porque todavía no llego a ese nivel así que cuando lo sepa se los voy a venir diciendo los que no saben después voy a ver cómo subir las combinaciones de todas las piedras de cómo puedes sacar tal material combinando ciertos minerales o piedras o así y eso lo diré más adelante o sea vamos a hacer muchísimas cosas en este juego y lo vamos a aprender todos juntos y bueno vamos a ver a este es el carbón aquí yo tengo mucho carbón miremos un ejemplo tengo todo este carbón voy a agarrar uno de estos de carbón y lo voy a depositar en ese en ese huequito que está ahí entonces en este caso aquí bueno se arrastra y se pone el carbón ahí pero pues no no funcionó no quiso entonces voy a poner el de abajo que son 50 carbones los voy a poner ahí abajo y ya encendió en este caso vamos a colocar los oros para que veamos cómo se funden y se hacen unas barras de oro miren aquí pones el oro y y ya se los toma y miren sale de lo de arriba ya cuando salió arriba quiere decir que está funcionando no y que te va a dar las barritas de oro esperamos aquí está el oro lo recoges ya se te va el inventario y igual o sea te lo saca las barritas te lo convierte en barra de oro y ya ahí está ahí tenemos ya ya tenemos los dos oros y los juntamos pues con los oros que ya tengo ahí ya tengo seis oros verdad aquí ponemos estos de una vez acá también para dentro de la mochila para que se queden este por ejemplo miren si ponemos esto solo aquí en él en el hornito este no va a pasar nada porque ese necesitas mezclarlo con otro tipo de mineral y pues eso es como les dije lo vamos a ver más adelante y vamos a ver qué sucede al mezclar tal mineral con otro mineral y bueno eso lo vamos a ver más adelante ahora vamos a checar miren aquí dice que tengo que picar la mina porque tengo que subir de nivel 40 para poder obtener el siguiente un pico más superior entonces aquí tengo un nivel 32 y me falta todavía para llegar al 40 así que vamos a ir a la mina para ver si subo algo de nivel no voy a llegar los 40 tardas muchísimo para llegar los cuantos tendría que estar horas y horas cavando bueno ahora espero sí para llegar al 40 pues tendría que estar así no aquí tenemos lo que eran las abejas y vieron aquí la miel que tengo puede llegar hasta 50 para quitarla la miel y luego vas y la pones en cajas por ejemplo aquí permíteme aquí tengo unas mieles verdad son 10 mieles y esa las puedo meter en una caja miren ese frijolito que está allá abajo me lo regaló una chica bueno salud esa chica que habló inglés que no dice aquí en este lado aquí uno puede saber en el almanac que puede sembrar y que no si sea siempre es algo que no se debe de sembrar se van a morir las plantas no va a funcionar así que nunca se arriesguen jamás lo hagan jamás jamás de los jamás es y bueno vamos a recorrer de la base estas manzanas vean todas las manzanas que dan los árboles conviene sembrar árboles de manzana sí sí conviene y aquí la vaca la caricia y miren tiene más leche hay que sacarle la leche a la vaca vamos vaquita ya vieron se llama lola es la vaca lola la vaca lola tiene nariz y tiene cola y hace muy ok ya pero por eso le puse la vaca lola porque me acordé de esa canción dije que se llame la vaca lola bueno ya vamos a quitar esto hay que ir a la mina hay que ir a la mina a sacar bueno a tratar de subir al nivel 40 lo cual sé que no voy a lograr en un rato no lo voy a lograr va a ser muy difícil pero no bueno antes de la mina vamos a ver aquí con el viejo chismoso este viejo chismoso este viejo chismoso siempre te van a mandar con él con jebs el jebs es el viejo chismoso del pueblo o sea él todo lo quiere saber esa es la regaderita que les digo que pueden comprar miren cómo salta el agua es así es como verían están mis regaderitas pero no no sale agua no sé qué sucede no sé qué le pasa no sé la sequita de las dos vuelto a poner y no funcionan así que no entiendo qué sucede no sé algún día lo averiguaré algún día no muy lejano lo voy a averiguar tienen aquí objetos que puedes comprar y bueno tiene todo este hombre tiene máquinas podadoras tiene semillas tiene clavos tiene focos tiene para los el agua me han existen todas las semillas el agua uno más grande para regar la vaca que compran la vaca y las gallinas tienen la cama de la vaca tienen para los comederos no son tanto las guinas como las vacas que tienen el pico la lámpara la tina que les dije para la leche esto lo tienen que comprar junto porque para ir a la mina necesitas tanto el pico como la lámpara así que tienes que comprar las dos cosas claro que te lo van diciendo según entras si te toca hacer eso pues te van a avisar ve y compra un pico ve y compra esto ve con jeff a comprar no sé qué cosa habla con jeff ahora resulta que lleves el dueño de todo el pueblo sí bueno qué feo manejo no sé manejar bueno ok vamos arriba y ya subiendo aquí a la mina que nos queda pues cerca el tipo aquel fue el que me hizo venir aquí entonces ya me equipo todas mis cosas le pongo todo el pico la lámpara y bueno vamos a adentrarnos a la mina y una vez ya estando dentro pues empieza uno a picar puedes empezar a picar desde el principio se los digo de verdad pueden empezar a picar desde el principio dan doble clic en el caso de mi caso de las computadoras no se en el celular pero le das doble clic y ya empieza a picar sola de repente nada ya 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 no necesito picarle yo sola empieza a picar como loca como esperada como trastornada como loca enferma mental lo que sea empieza empezamos a picar la piedra así vamos a sacar todo lo que haya hay que subir de nivel aunque a veces dan ganas de quedarse con algunos minerales no 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 podemos llenarnos de minerales hay que picar la piedra y que picar la piedra picar 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 así que volvemos a ver cómo ubicamos la piedra y qué tanto nos tardamos por cierto hay que tener muchísimo cuidado cuando estamos picando la piedra porque hay un momento en el que sale común y una explota así se escucha así y te mueres o no te mueres no más te baja un poco la vida y de rato te mueres o te puedes morir porque puede tener doble 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 explosión o tres explosiones al mismo tiempo así de rápido y y te mueres te mueres porque te mueres así te lo pongo entonces pues así mismo es como 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 funciona aquí así que tener mucho cuidado puedes comerte una barrita de energía y te ayuda a agarrar energía cuando en las minas porque las minas es donde te mueres más fácil entonces eso es lo gracioso de aquí del juego que te mueres y sale como una lápida y luego viene para que las personas que llegan te pueden pueden orar por ti está muy divertido pero bueno ahí es lo que hice yo esto de estar ahí la mina de hecho aquí en las minas te puedes llegar a encontrar diamantes u oro según yo creo que el tipo de pico que vayas a usar si es más más fuerte creo que algo de más nivel te puedes encontrar los diamantes ya los oros ya puedo encontrar oros pero al principio yo no encontraba horas me salieron hasta que creo que con el de metal fue con el que me empezó a salir el oro entonces realmente esta mina es la más grande a mí se me hace que es la más amplia de todas porque son tres minas las que hay aquí entonces en algunas puedes encontrar lo que en esta no es todo un embrollo con las minas todo un embrollo quien ya no tiene tiempo de jugar ya sabrá de lo que hablo quien no lo haya jugado aún pues lo va a aprender conforme vaya a jugar hay que ser bien paciente y ser una persona que te guste de todo esto para que te entretenga porque pues a la larga te puede llegar a aburrir así que bueno aquí vean todo 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 con tal de subir de nivel ay qué cosas tiene la vida mariana qué cosas tiene la vida les gusta cómo estoy picando mi piedra es 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 la parte larga y aburrida de este vídeo a no se crean lo puse en el rápido para que no se aburran porque este pues ahí está ahí está la explosión la vieron esa explosión es la que esa mera es la que te puede matar entonces pues ya sabrá no 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 es muy feo eso qué triste pero así me así mismo pueden empezar a jugar e ir encontrando sus materiales en las minas del fondo donde puedes encontrar más lo que es el metal ahí puedes encontrar mucho metal mucho metal pero bueno volviendo ya lo que es a mi lugar de origen aquí en este lugar en este momento les voy a mostrar vamos a ver así un lugar también donde pueden encontrar cosas geniales donde pueden miren les voy a mostrar este lugar es muy muy escondido yo al principio no lo sabía y lo descubrí conforme fui explorando el mundo te vas caminando todo para allá derecho derecho cruces el río y sigues caminando corres 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 como desesperado como si estuviera persiguiendo alguien y entonces en ese momento te fijas arriba que no se vea como un arco no no hay entonces sigues derecho sigues corriendo como desesperado como si te estuviera persiguiendo no sé el niño o la niña que te cae mal y entonces llegas ahí y mira ahí arriba te están regalando algo tomas con la f te vas corriendo porque esa burbuja también te mata explota y te mata tuve suerte porque me tocaron fíjense me tocaron muchos frijolitos mágicos pero hay que correr vean cuántos ajá 24 frijoles mágicos ya tenía uno eran 24 y se pueden plantar ahí dice que se pueden plantar y de verdad cuando plantas frijoles mágicos te da bastante dinero bastante o sea si con uno o dos te dan como 500 o algo así algo así que dan 500 o 200 por cada uno no me acuerdo imagínense todo lo que voy a sacar con 25 frijoles mágicos o sea qué suerte tuve y ahora les voy a mostrar esto está lo que es el pozo del agua aquí tienes el pozo de la suerte vamos aquí en este lugar vas a hacer es una noria y pues te compras un si tienes si tienes robux compras y por cinco robux te compras una moneda vamos a ver qué suerte tienes yo he puesto aquí y me he ganado esto me he ganado frijolitos pero no un frijolito me gano 22 frijolitos mágicos o tres entonces conviene si conviene si sirve y van aquí voy a acomodar voy a poner la moneda el coin y me dieron un diamante cuánto costará un diamante es que yo no sé yo nunca he tenido un diamante en mis manos hay que ver cuánto cuesta un diamante qué valor tiene 787.50 es el valor de este diamante será cierto pues vamos a comprobarlo hay que regresar a nuestro ranchito a nuestro terreno ya estando aquí sacamos el diamante y lo colocamos en la banda donde se empaqueta todo y es uno de 40 puedes tener 40 hasta 40 diamantes puedes meter ahí así que aquí tenemos la caja con el diamante y lo subimos a la camioneta aquí lo subimos y esta camioneta no la vamos a llevar al lugar donde se descarga todo lo que compramos absolutamente todo lo que compramos más bien todo lo que hemos cosechado más bien sí todo lo que hemos cosechado no lo que compramos lo que hemos cosechado esto me queda muy cerca por siempre me pongo a este lado porque me queda muy cerca vamos a ver cuánto nos dan a ver si realmente dan lo que dicen ahí vamos a ver F y lo colocamos en la banda y cuánto nos van a dar por un diamante en efecto nos dieron 787.50 por este diamante entonces tenemos bastantito dinerito y subió subió bastante entonces si conviene tener diamantes ¡Vámonos a la sección de los saludos! un saludo para soyjonatan7r7r ese juego es divertido claro que si hay en toy game mucho minecraft si mucho minecraft mucho minecraft claro que si a arid the killer gracias bella vamos a explorar ese juego y a melu hola lena me encanta que traigas nuevos juegos en el otro vídeo vamos a seguir mandando los demás saludos así que pues espero que se porten muy bien y cuídense mucho denle un like suscríbanse y pues compartan y claro activen la campanita para seguir viendo más vídeos hasta la próxima cuídense nos vemos bye bye